El gobierno andaluz quiere mostrar en primer lugar su extraordinaria preocupación y a la vez su solidaridad con aquellas personas que decidieron en este hermoso puente de la Constitución y de la Inmaculada tomar la decisión de viajar. El turismo es un derecho casi social en las sociedades modernas y lógicamente se tomó esa decisión. Creemos que se están tomando las medidas oportunas para hacer posible que vuelvan a sus casas o encuentren un modo de traslado diferente al que habían escogido. Por tanto, desde esa perspectiva, ojalá en breve tiempo se solucione su difícil estancia en un aeropuerto. No es el sitio mejor, lógicamente, para pasar las noches como está ocurriendo. En segundo lugar, mostrar nuestra indignación con un grupo de personas minoritarias y privilegiadas que, por defender unos derechos absolutamente inaceptables, están perjudicando a la mayoría de una sociedad. Y nos perjudican desde el punto de vista económico, nos perjudican desde el punto de vista de la creación de puestos de trabajo. Saben muy bien que durante muchos meses esta consejería ha hecho una campaña de promoción intensísima, no solo en España, sino también en el Reino Unido, también en Irlanda, también en Francia, también en Portugal. En este momento es verdad que hay muchos ciudadanos y muchos turistas que ya llegaron a Andalucía. Están aquí, se sienten contentos porque escogieron un modo de traslado que no fue el avión. Desde esa perspectiva, quiero decirles que se han aumentado en 22.000 las plazas de Renfe, por tanto, hay otros métodos para poder venir a Andalucía. Que también se están poniendo autobuses para poder acercarse a aquellos que tenían decidido venir y habían escogido la forma del avión. O aquellos que pensaban irse a otro destino, decirles que en Andalucía para nosotros sería gozoso que vinieran. Creemos que tenemos unas magníficas infraestructuras también en carreteras. El 34% de las autovías que se han hecho en este país, lo han hecho en una comunidad autónoma, las tenemos en Andalucía. Por tanto, unas magníficas comunicaciones. Y nos hemos preparado con toda la intensidad para este puente. Empresarios y trabajadores, ponemos encima de la mesa una extraordinaria oferta de ocio, capaz de que la gente viva experiencias y emociones que son el motiv fundamental de la industria turística. Creemos que pueden venir, si todavía no lo han decidido, y esperamos que se resuelva la situación que este grupo de controladores nos ha colocado en una posición mala de imagen, como país de imagen, que lógicamente puede afectar, ojalá sea lo menos posible, a un trabajo bien hecho que desde el punto de vista turístico estamos haciendo. Quiero adelantar que el día 7 que vamos a presentar desde la presidencia de la Junta en Santemo, la campaña Andalucía es el mejor regalo para la Navidad. Y esa campaña no va a ser solo en España, esa campaña va a ir también a Portugal, a Reino Unido, a Irlanda, a Francia y a Italia. A aquellos destinos que están más próximos, haremos una campaña que jamás había hecho, donde tendremos en cuenta que las Navidades, el fin de año o Reyes, pueden ser un buen momento para venir a Andalucía. Queremos reforzar nuestra imagen porque unos cuantos han querido deteriorarla, han querido deteriorar la imagen de un país por mantener unos privilegios que probablemente no le correspondan, pero desde luego están logrando que mucha gente en este momento lo esté pasando mal y se encuentra angustiada en una situación en los distintos aeropuertos, no solo de España, sino de aquellos que habían optado por venir. ¿Daños económicos? En este momento, la verdad es que nuestra preocupación no puede ser la devaluación de los daños económicos porque el puente ha empezado hoy. Insisto, estamos evaluando, lógicamente, los que pueden venir. Es obvio que la intensa campaña del Reino Unido va a ser muy difícil. Ahora mismo había más de 20.000 personas en Londres, en los dos aeropuertos, que querían viajar a España y muchos de ellos, como ustedes saben, en Andalucía. Mi preocupación, lo digo sinceramente, es que la gente que está en los aeropuertos encuentre un modo de viajar. O bien al destino que eligió, o bien a su casa, o bien a un nuevo destino. Pero en este momento es la máxima preocupación que tenemos. Evaluaremos la situación, lógicamente, cuando termine el puente. ¿Sabemos qué porcentaje de personas de las que venían de fuera de Andalucía o tenían previsto visitar Andalucía desde fuera de nuestro destino? ¿Lo hacían a través de avión? Bueno, usted sabe que la llegada a Andalucía es una llegada muy importante, ¿no? Y es muy importante en la alta velocidad. Sobremos probablemente la comunidad autónoma que tiene más alta velocidad de España. Renfe ya, insisto, ha puesto 22.000 plazas más, que es una respuesta muy, muy buena. Se entra muchísima gente por carretera, lógicamente, y había una buena reserva. Estábamos hablando de un torno, un 65% de ocupación a priori. Todo el mundo sabe que se están comprando las noches anteriores y, lógicamente, los vuelos de largo recorrido nos van a perjudicar. ¿En qué medida? Bueno, pues, AENA está dando continua información. Lógicamente, los otreros empezarán a evaluar ese impacto y siempre se tiene la esperanza de que en algún momento se pudiera solucionar este conflicto. No parece que este grupo de desaprensivos esté por arreglarlo. Yo mantengo la esperanza de que en algún momento se pueda arreglarlo. Pero hacer una evaluación ahora mismo resulta difícil. Insisto, es el primer día de Puente hoy. ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!